El Partido Demócrata insiste en que el acercamiento con el gobierno cubano se ha hecho a petición del propio exilio, del propio pueblo cubano, a pesar de que el exilio en la encuesta permanente que son las elecciones congresionales, elige representantes y senadoras, aunque estamos viendo la imagen de la alcaldesa, que no es exactamente el tema. Aquí ahora hablábamos de representantes y de senadores abiertamente que proponen una mano dura con la dictadura castrista. ¿Cómo explicar esta obvia contradicción? Vamos a ver hoy las dos partes y vamos a discutir también por qué, al parecer, la administración no escucha voces autorizadas dentro del propio Partido Demócrata, como son las del senador Bob Menéndez o del congresista Alvio Cires. Y con esas dudas, digamos, sobre la mesa, vamos a iniciar el programa en el día de hoy. Bienvenidos a fondo. Muy bien. A ver, vine belicoso, ¿no? Pero de todas maneras hay que, tengo que apaciguarme, tengo a la doctora Isadora Velázquez con nosotros, analista demócrata, que siempre es un gusto, por supuesto, que esté aquí. Un placer. ¿Cómo no? Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Inspira América, que me acaba de recordar que también hay que darle crédito a Nectadeo, ¿no? No a la alcaldesa, por eso dije lo de la alcaldesa, porque la alcaldesa me imagino que no está muy bien informada o no sé. Yo no creo en las inocencias a estas alturas del juego. Empezamos con las damas. Yo soy un señor antiguo que todavía, como decía la canción, manda flores y esas cosas. ¿Tu opinión? Tú serás antiguo, pero yo soy repetitiva y me parece que esta administración lo que tiene es un claro problema en lo que es su mensaje. Empiezo hablando como abogada de inmigración y si te puedo decir que en el lado migratorio lo que es la reunificación familiar es algo que es necesario, es algo que el exilio cubano, la población cubana lo necesita y hemos visto que últimamente lo que es la inmigración en la frontera, la famosa crisis fronteriza, tiene una alta cantidad de personas de comunidad cubana y lo triste que son personas que terminan pidiendo un asilo político, algunos de ellos no van a calificar al ajuste cubano por la manera en la que entraron al país y tal vez sí calificaban para una residencia. Y debido a que no hay embajada, no hay un proceso para legalizarlo, se ven que ahora están en un proceso de deportación y aunque puedan estar aquí por un tiempo, muchos de ellos puede que terminen de vuelta en Cuba, así que es tanto nadar para morir en la orilla. Lo frustrante aquí es cómo se da ese mensaje. En vez de enfatizar que eso en sí está ayudando a los cubanos aquí presentes, se enfocan más bien en lo que es la vida del cubano en la isla y no logran transmitir en sí el beneficio que trae alguno de los cambios. También tenemos un problema de ambición. Ya cuando estamos hablando de expandir lo que es pasar los mil dólares cada cuarto de tiempo y no das una justificación sabiendo que dices que no va a llegar a manos de la comunidad cubana en lo que es el servicio militar, lo que son los gobiernos, pero no estás dando ninguna garantía de control. Por ende es un poco ambicioso el plan y nuevamente la manera que se propone, me parece a mí que no ha sido la correcta, por eso este rechazo. Doctor, bueno mira, aquí hay muchos temas en muchos diferentes ángulos, no sé cuál quiere descubrir primero. Pero si vamos a la parte política como tal, yo creo que esto nuevamente es un error, es un suicidio político por parte de Biden hacia el Partido Demócrata de la Florida. Históricamente lo que hemos visto es que los candidatos demócratas que proponen tener una línea fuerte contra la dictadura castrista ganan más del 40% del voto cubano y si ganan más del 40% del voto cubano ganan el Estado. Ese fue el caso de Bill Clinton. En el caso de Clinton la gente se olvida, pero en el año 92 él se le adelantó a George Bush padre y dijo que él firmaría el Cuban Democracy Act que codificaba el embargo. Y luego en el año 96, antes de las elecciones, él firmó la ley Hemsburton, la firmó él que la propuso Bob Menéndez con apoyo bipartidista. Entonces, no importa que luego vino Elian, pero en las elecciones él siempre fue con campaña de línea dura. Luego con lo de Elian, dejó esa línea dura y su vicepresidente pagó el precio. Bueno, lo dijo por culpa de Elian. Vuelve a lo mismo. Luego el 92 y 96, las campañas demócratas fueron en base a eso y ganaron. En el 2000 fue Al Gore, después de Elian, perdió. En el 2004, Kerry viene nuevamente con un historial de favorecer a la dictadura, pierde el voto cubano acá y vuelve y pierde. 2008, Obama, ¿qué es lo que dice? No, él dice, no, nosotros vamos con línea dura y gana. Gana el 40% del voto cubano y gana. En el 2012, la gente se olvida en esto porque el legado de Obama es la apertura con Cuba, pero en el 2012, Obama aún sigue insistiendo en línea dura contra el gobierno cubano. O sea, otra cosa es que no tuviera la credibilidad, que alguna gente pensaba que no era serio, pero suficiente para que el votante independiente cubanoamericano compre el boleto y diga, bueno, como me gustan otras cosas de él y ganó. No, cuando vienes ahora, el 2016, Hillary Clinton dice, yo quiero seguir a línea de Obama, pierde el voto cubano, pierde las elecciones. En el 2020 tienes a Trump ahora comprobando que es de línea dura y tienes a Biden no diciendo nada y trayendo candidatos como Karen Bass, que fueron milicianas. Entonces, pierdes nuevamente. O sea, las estadísticas y los hechos te demuestran que todos los políticos demócratas que van por la línea del senador Bob Menéndez ganan. Pero, ¿qué ha sucedido? Por un lado, tienes un ala del partido, el que se ha ido la extrema izquierda, una extrema izquierda que realmente no es consistente con los valores del Partido Demócrata porque no hay nada, no puede ser liberal y estar a favor del comunismo, porque no hay nada liberal en el comunismo. Pero, sin embargo, esa ala del partido está hablando por un lado y luego tienes a nivel local, y esta es la parte triste que yo veo, porque a nivel local es donde deberíamos estar los líderes del Partido Demócrata locales donde deberían estar abogando para el resto del país. Tienes a personas como Joe García y Raúl Martínez que, sin interesarle al Partido Demócrata, por intereses comerciales, personales de ellos, quieren acabar con el embargo aunque les cueste votos al Partido Demócrata. Y desafortunadamente, personas como Manny Díaz, que había tenido un historial anticastrista y parecido al de Bob Menéndez, ahora, porque el presidente del partido, que es el presidente de la República, toma esta posición, trata de justificarlo. Yo creo que el partido está cometiendo un error político muy grave y, por supuesto, el precio no lo están pagando los americanos, lo van a pagar los candidatos demócratas localmente y lo van a pagar, sobre todo, el pueblo cubano con estas malas decisiones. Vamos a ver qué dice el Departamento de Estado. Adelante. Facilitaremos la posibilidad de que las familias visiten a sus familiares en Cuba. Alentaremos el crecimiento del sector privado, contribuyendo un mayor acceso a servicios de Internet de Estados Unidos, aplicaciones y plataformas de comercio electrónico. También apoyaremos a las familias y los emprendedores cubanos, posibilitando un mayor flujo de remesas, de forma que no enriquezca a quienes cometen violaciones de derechos humanos. Eliminaremos el límite a las remesas familiares por trimestre y apoyaremos las remesas con carácter de donación destinadas a emprendedores cubanos. Nos proponemos en restablecer el programa de permisos para la reunificación de familias cubanas y seguir ampliando los servicios consulares y la tramitación de visas para posibilitar que más cubanos puedan reencontrarse con sus familias en Estados Unidos. Bien, Cristina Rosales, que es el portavoz del Departamento de Estado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, aquí hay un lado humanitario a que nadie se opone, pero lo que a mí me sorprende es que Cuba tenía una lista de peticiones muy clara y Estados Unidos, salvo todo ese lenguaje, no tiene nada, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera pidieron eliminar a Cuba todas esas restricciones que si un médico o un deportista se queda, le castigan, hablando de reunificación familiar, a estar ocho años sin ver a su familia, ¿no? Yo digo, no, porque no pidieron eso. Ok, tú quieres que yo te dé, no pidieron que a las personas jóvenes que están reclamados y están en edad del servicio militar obligatorio, me imagino que conoces esos casos, ¿no? Sí, pero el problema acá es nuevamente, y vuelvo a enfatizar y lamento nuevamente tener que ser tan repetitiva, el problema del mensaje. El mejor ejemplo que te puedo dar son los niños, como bien mencionaste, que van a hacer el servicio militar. ¿Qué pasa cuando tú tienes un cliente que el hijo está en edad del servicio militar? ¿Puede venir, reunificarse con su padre? No, porque la ley no lo permite. ¿La ley castrista? La ley en general, bueno, la ley castrista, pero te voy a dar el ejemplo perfecto. Tú aplicas para tu hijo siendo residente cubano, para darle el ajuste cubano a tu hijo, entendiendo que va a estar aquí en un año, cierra la embajada, el atraso se convierte uno o dos años, tu hijo eventualmente llega a la edad militar, nosotros contactamos, nosotros me refiero a los abogados de inmigración, contactamos a quién, no hay embajada, tenemos que contactar al Departamento del Estado, para que procese algo. Pero imagínate que la embajada esté funcionando ya perfectamente, en edad de servicio militar no lo dejan salir y entonces... Por ende la petición se tiene que procesar antes y la excusa para no procesarse es que no hay ley de reunificación familiar. Pero que la haya, porque ellos acaban de decir, mentir, así abiertamente una funcionaria del Minrex, diciendo que en Cuba el servicio militar es voluntario. La otra es que liberen a los menores que están presos separados de sus padres, si quieren tanto la reunificación familiar y hablando de dinero, esos altos precios que tienen por todos los trámites, las remesas le dan una tajada durísima. Entonces yo digo, ni siquiera consultaron una lista, pienso yo, con la gente que son expertas en ese tema aquí y que tienen reivindicaciones. Mira, si tú quieres que yo te quite esto, es como si fuera Estados Unidos el que tuviera la necesidad de acercarse y no al revés. ¿Qué tú piensas de eso? Lo que me parece es que nuevamente el presidente, cuando dice que lleva discutiendo esto en los últimos meses desde que ocurrió julio del 2021, no toma el tiempo para explicar con quién lo discutió, cómo se discutió, cuáles fueron... Pero sabemos con quién no lo ha discutido. Exacto, sabemos que dice, discutí esto, esto se lleva tiempo evaluando, pero no tenemos más detalles. Y ese es el problema acá, la falta de detalles, porque yo sé que la comunidad cubana ha exigido las visas, el derecho a poner su residencia, porque tienen derecho y es parte de la ley. No se ha hecho antes. Y en vez de nuevamente tomar el tiempo en decir que esto en sí va a darle un beneficio a las personas localmente, se enfocaron más en lo que está pasando en Cuba. Y ese no es el mensaje correcto. Hay que empatizar que eso se está pidiendo localmente. No, pero no es un tema de mensajería. Es un tema que la decisión está guiada por un objetivo, que es ayudar a la dictadura castrista. Hay personas dentro del Departamento de Estado cuya carrera, antes de estar en el Departamento de Estado encargado del tema de Cuba, era ayudar a la dictadura castrista, hacer el lobby por la dictadura castrista, llevar congresistas a la dictadura castrista. Y esas son las gente que están llevando la política de Cuba. Esto no es nuevo, esto lo hemos dicho en este programa, cuando yo vi a las personas que se nombraron para el Departamento de Estado, no podemos hablar con estas personas porque no es que tengan diferencias en estrategias, tienen diferencias en objetivos. Y hasta ahora lo único que los había frenado era el liderazgo de Bob Menéndez, pero Bob Menéndez no está en el Ejecutivo día a día. Bob Menéndez da unas pautas, pero ellos que están en el Ejecutivo día a día, finalmente se salieron con las suyas e hicieron esto. No tiene forma de explicar ni justificar las medidas que se han tomado. Por ejemplo, la medida de que ya no tienes el límite de los mil dólares. Quitar ese límite no garantiza ni ayuda mucho a las personas que le quieren mandar dinero a su familia. Tú puedes decirle, mira, vamos a quitar esa medida, pero ustedes quiten el impuesto de la economía que le tienen. Porque tú asumes que el objetivo de ellos es buscar democracia en Cuba. Ese no es el objetivo de ellos. El objetivo de ellos es buscar la continuidad de ese régimen y la estabilidad de ese régimen porque los que están detrás de eso, gente como Joe García no es el único, lo que quieren es negociar con ese régimen y los contactos que tienen en ese régimen. Eso es lo que está detrás de todo esto. Vamos ahora con el régimen. Es una cosa muy sencilla, una anécdota extremadamente sencilla. ¿Cuántas personas que están mandándole dinero a su familia ahora pueden beneficiar y mandar mucho dinero más por el cap que le quitaron, el límite que le quitaron? Eso está hecho para que se puedan mandar miles de millones de dólares, perdón, miles de dólares, incluyendo anualmente serán millones de dólares por parte de gente que lo que quieren es hacer negocio con el gobierno cubano. Porque además no se lo tienes que mandar a tu familia, se lo pueden mandar a cualquiera. A ver, vamos a una pausa y quiero saber si Isadora está o no de acuerdo con ese tema. Quiero también ponerles lo que dice el propio gobierno cubano, que tampoco está muy feliz porque quieren más y les dice que parece que esto no es suficiente. Yo lo que veo es que el gobierno cubano tiene una lista clarísima, 1, 2, 3, 4, quiero esto y tú me disculpas, no veo por este lado ninguna lista, pero a lo mejor estoy equivocado cuando regresemos. En el aula magna de la Universidad de La Habana, el pretexto es un coloquio con los estudiantes, Carlos Fernández de Cosío, que es dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba el que nos atiende, es el oficial que nos atiende. Tú sabes que la seguridad hace eso en Cuba, el oficial que te atiende. Dice que no está contento, que está bien, pero que hace falta más. Veamos. Nosotros no podemos identificar en este grupo de medidas como un paso trascendental para las relaciones bilaterales, en primer lugar, ni con respecto al bloqueo. Esto no quiere decir que la rechacemos. En primer lugar, como no la conocemos bien, no podemos ni siquiera entender su significado y poderla rechazar. Por lo enunciado, parece que son pasos en la dirección correcta. Han debido acompañarlas de una abundante retórica hostil y demagógica contra Cuba, pero parece que algunos de los pasos, si no todos, van en la dirección correcta. A ver, ahí queda claro. Lo que yo quiero preguntarte, Isadora, es que nos están diciendo que es el mismo exilio cubano el que está pidiendo estas medidas. Y yo vuelvo insistentemente como tú. ¿Cómo es posible que entonces el exilio cubano vote consistentemente por representantes y senadores que plantean una política de mano dura? Si es verdad que el exilio cubano quiere esos cambios, ¿por qué no vota por los otros? ¿Quién me explica esa contradicción? Por eso es que la propuesta, que en este momento no es la propuesta, lo que ya está decidido que no arreglo entre los Estados Unidos y Cuba es extremadamente ambicioso debido a que cuando toma los puntos de decir, como mencionabas anteriormente, el aumento a las remesas, el poder tener más flexibilidad de viaje, no lo justifica con algo tan entero. Debo decir, mira, debido a que estos son nuestros estudios, esto es lo que vimos de aumento o cuánto bajó, las remesas que iban en su momento al país por las restricciones. Cuando ocurrió el cambio de póliza con el presidente Trump, muchos lo vieron como algo simbólico debido a que ya había cierta conexión que se había armado entre Cuba y los Estados Unidos, la cual no se eliminó del todo. El volver ahora con estos cambios y sin una explicación concreta, excepto nuevamente el decir que es algo que el pueblo de Cuba le va a dar un beneficio sin ni siquiera decir cuál es dicho beneficio, da el problema del mensaje. La realidad es que por lo menos lo que es reunificación familiar no queda la menor duda de que esos 100.000 casos que quedan en espera por más de cinco años es la comunidad cubana la que ha exigido que por favor tenga la oportunidad de poder tener una reunificación familiar. Y hay que recordar que cuando salió el ajuste cubano, el punto era ese mismo, pelear contra el comunismo en Cuba para que las personas tengan el privilegio de venir a los Estados Unidos y tener técnicamente una residencia garantizada. Es el único país que lo tiene con ese punto, pelear contra el comunismo. ¿Qué mejor manera de seguir peleando contra el comunismo? Darle el privilegio a las personas que ya están aquí de unirse con su familia. Si no lo explicas correctamente, no se va a entender así, tan sencillo como eso. Mira, eso es un chiste. Si ellos están hablando con la comunidad cubana, estarán hablando con las 30 personas que escuchan el programa de Raúl Martínez, porque más de 30 personas no creo que encuentren con esas opiniones que apoyen a esto, ni siquiera las personas en el exilio que son más de izquierda, porque no tiene lógica ninguna, excepto, por lo menos no en cuanto, ayudar a Cuba a convertirse en una democracia. Y no han pedido ni siquiera que se le dé un tratamiento, ni siquiera un juicio para los muchachos del 11 de julio. Y por una simple y sencilla razón, y ellos lo dijeron, que ellos lo que buscan acá es la estabilidad. A ver, vamos atrás. Es como si el objetivo fuera las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y no las relaciones entre el gobierno de Cuba y su pueblo. Ahí hay dos contradicciones. No, si tu objetivo es bueno, que haya buenas relaciones entre Cuba. Pero aquí todo siempre... Pero ¿y el pueblo qué? Mira, siempre las cosas en Estados Unidos se hacen por coaliciones. Y tú tienes, vuelvo y te repito, la coalición ideológica, digamos el batallón Che Guevara dentro del Departamento de Estado, que sigue y muere por esa dictadura moribunda, tienes alguna gente de seguridad nacional que le premia lo que es estabilidad por encima de democracia. Y que aquí, eso yo lo vi directamente, el 11 de julio... ¿Pero cómo estabilidad si Cuba le desestabiliza el continente entero? Sí, pero es una percepción completamente equivocada, en gran parte que creada... Bob Menéndez, disculpa que lo interrumpa, que Bob Menéndez, que es demócrata, sin dudas de ninguna clase, dijo el problema del mensaje, que es lo que... El mensaje equivocado, en el momento equivocado, a las personas equivocadas. Estamos hablando de Cuba alineada completamente con Moscú en la invasión a Ucrania. De Cuba... Salió el mismo día que Cuba anuncia un código penal donde aprieta más las tuercas todavía. Pero, por favor, Juan Manuel, ¿qué importa un código penal en Cuba? ¿Desde cuándo Cuba ha necesitado una ley para meter gente presa, para matarla? Sí, lo necesita. Ellos tienen siempre un marco legal para justificar la represión. A Ojalá no utilizaron ninguna ley para asesinarlo. Es decir, vamos a volver a la realidad. Aquí, la dictadura cubana es una dictadura. Con ley 349-237, la ley que te dé la gana. Disculpas que le hiciera. Pero, perdón, un momento. El código, el marco legal para justificar todo eso, ¿eh? No importa el marco legal. Y es más, ya no necesitan esa ley. Si ya tenían la ley de la peligrosidad, que te pueden meter preso cuando ellos determinen que eres peligroso. A ver, el gobierno cubano es una dictadura. El gobierno cubano es una dictadura que está moribunda. Es una dictadura que está moribunda desde el momento de la pandemia. Todos los economistas están diciendo, no tiene un periodo económico como ese desde el colapso de la Unión Soviética. Vinieron los momentos parecidos a los que vinieron en el periodo especial del colapso de la Unión Soviética. Protestas masivas. Tuvieron que salirse de una cantidad de generales. El Cuba está en el momento de crisis, a punto de morirse. Y el gobierno americano, en medio de esa crisis, cuando yo llamo al Departamento de Estado, el 11 de julio, lo que me dice una funcionaria, que no voy a repetir su nombre en este momento, no, lo que tenemos es que ver cómo lo ayudamos para que ellos puedan mejorar la situación económica dentro de Cuba. El objetivo de ellos no es ayudar a derrocar al régimen. El objetivo de ellos es tener estabilidad para no tener que lidiar con ese problema. ¿Estás de acuerdo? Puedo dar el punto de que puede que no sea que quieran lidiar con el problema. La realidad es que eso puedo darle como un beneficio, pero el problema nuevamente que tenemos es que no estamos viendo aquí con quién se están comunicando para llegar a estas conclusiones de que esto es lo que necesita el pueblo para... No creo, y el lenguaje, me parece que como lo ha dado el Departamento del Estado, el lenguaje no ha sido un ataque claro a lo que es la dictadura en Cuba, ha sido más bien como que estas son medidas para ayudar al pueblo cubano. Y el error aquí es en qué lo estás ayudando sin dar explicación clara de cuáles son las restricciones que bajan las remesas, cómo vas a restringir que el gobierno cubano no esté tocando lo que supuestamente es para ayudar al sector privado, más aún conociendo la historia como la conocemos en la cual dices que no va a pasar y pasa. Las 20.000 visas ayudan al gobierno cubano. Poder dar 10.000, 20.000 dólares a Cuba, a cualquier persona, ayuda al gobierno cubano, porque la persona promedio que está aquí trabajando... Los viajes en grupo. Pero entonces, lo que estoy entendiendo es que estamos diciendo preferimos que las familias no se mantengas acá, los que tienen residencia acá, arréglatela. No, estamos entrando en otro tema. El propósito... ¿Cómo, por favor? Te explico. El propósito de estas medidas son directamente para ayudar al gobierno cubano. ¿En qué ayuda al gobierno cubano que una madre tenga a su hijo? Un momento. Vamos a hacer esto por turno. El dinero, la persona que está trabajando en una factoría o está trabajando de mesero, no puede mandar mucho más de lo que la ley ya permite mandar. Entonces, ¿quién se beneficia de poder mandar decenas de miles de dólares a Cuba? A quien sea. O los viajes en grupo, a quien sea. Solamente se benefician aquellas personas dentro de esta comunidad aquí en Miami que tienen negocios con el gobierno cubano y que quieren seguir aumentando esos negocios con el gobierno cubano para seguir dándole dinero al gobierno cubano. Cosa que es imprescindible para el gobierno cubano. Hay dos cosas que son imprescindibles para el gobierno cubano en este momento que está a punto de su muerte. Eran dos cosas. Primero, tener la habilidad de mandar una ola migratoria a los Estados Unidos, que es la válvula de escape, que es lo que siempre hacen después de cosas como el 11 de julio. Y segundo, ese dinero. Y las dos cosas se las están concediendo con las 20 mil visas y con esto de las... La válvula ya está. Son 100 mil personas, 100 mil cubanos, 115 mil cubanos que están entrando en periodos de seis meses. El título 42 no se pudo llevar a cabo. Con un tráfico organizado desde La Habana. Con la comunidad cubana. Precisamente. Entrando por Nicaragua. Eso es algo que no se va a detener. No se va a detener. Mejor promover la inmigración legal, que las personas puedan venir... Ahora, te vuelvo a repetir, son personas que están pidiendo un asilo político. Muchos de ellos no lo van a recibir porque el asilo no es porque la situación en el país esté mal recibes asilo. Una persecución que es general no es a ellos directamente. No lo van a recibir. Van a terminar reportados. Personas que pueden haber tenido una residencia porque no quisimos tratar de traerlos legalmente. Lo siento, pero me parece que al gobierno le afecta el que tú saques a ese joven, el que no le dejas el servicio militar, el que saques esos recursos, más aún cuando la ley aquí los va a amparar. Mira, son 115 mil personas, son 115 mil personas que ya más o menos en el mismo tiempo que en el Mariel vinieron 128 mil personas. Un éxodo organizado por el gobierno de Cuba para abrir una válvula de escape para que le deje sobrevivir a ellos. Antes de hablar de cualquier crisis humanitaria, tenemos que hablar de la crisis humanitaria que está sucediendo en Cuba hoy en día. Y la única forma de pararla es quitando ese gobierno. Ahora, vuelvo y te repito, ellos hacen dos cosas en base a eso. Uno es la parte de la reunificación familiar, que la única razón por la cual se canceló la reunificación familiar fue por la conducta del gobierno cubano. Pero eso es un tema más de la política general de Estados Unidos con todos los países que tienen esos sistemas. Las 20 mil visas es otro de los sistemas que ellos quieren para poder seguir haciendo esa exportación de esa válvula de escape. Cosa que, o sea, 115 mil personas, ¿cuánta gente salieron a protestar? ¿Y cuántas de las personas que están viniendo fueron los que estuvieron protestando en Cuba? Si Estados Unidos tuviera un plan proactivo, le pusiera un tapón a esa inmigración con respecto a Cuba. Si tuviera un plan proactivo con respecto a Cuba. Lo que pasa es que tiene un plan más grande esta administración de dejar entrar a todos los inmigrantes posibles porque creen que se van a convertir votantes para ellos. El plan proactivo es preparar la inmigración con Honduras, Guatemala, con Venezuela. Lamentablemente, la gente en Cuba hablando, claro, está pasando hambre. Y aquí tienen la necesidad de venir. El decir al que no trabajemos, al que no ofrezcamos estas visas, estamos ayudando al gobierno. La realidad es que van a seguir entrando. En sí, lo que estamos haciendo es afectando a esa persona que va a entrar legalmente, teniendo la oportunidad de hacerlo correctamente. Los problemas de Cuba no se resuelven viniendo para acá, se resuelven peleando dentro de Cuba. Yo estoy de acuerdo, pero lamentablemente el pueblo va a seguir viniendo. Son más de 100 mil personas, como tú bien dijiste, desde 1980 al 96 no teníamos este volumen. En la crisis, la mayoría de las personas son cubanos. Nicaragua lo sabe. Por algo le dijo, te abro la puerta, bebe para los Estados Unidos. Eso va a continuar. Por ende, el punto es tratar de aliviar un poco en lo que es la familia para que estén acá. ¿Por qué para Ucrania funciona la mano dura, para Rusia, quiero decir, en la guerra de Ucrania, y para el aliado de Moscú, principal en América Latina, que es Cuba, entonces una política contraria? ¿Cómo me explicas esa contradicción? Personalmente, a mí yo estoy de acuerdo con la mano dura. Yo no estoy de acuerdo con el aumento de las remesas, pero sí me parece que si hay una ley que supuestamente está en los libros, que estoy segura que si mañana decimos, bueno, eliminemos la ley de ajuste cubano, Marcos Rubio va a ser el primero que va a decir que está en contra de que eliminemos la ley de ajuste cubano. Si hay una ley cuyo propósito es darle esa protección al pueblo cubano, que va a venir como quiera por necesidad, no se levanta por gusto y dice, voy a venir, no, viene por necesidad, ¿por qué no vamos a tratar de implementarla de una manera correcta que nos beneficie a todos? Eso es lo que se está buscando, llevamos cinco años que no se hace. Yo entiendo, acusamos en su momento al gobierno cubano y entiendo que no vamos a tener las pruebas, pero en este momento es más de necesidad de ambas partes, tanto aquí en los Estados Unidos que las familias necesitan que los trámites se lleven correctamente, como ya que van a seguir viniendo. ¿De qué no hemos tenido las pruebas? ¿Es sónico? ¿Si el CIA es? ¿Si verdaderamente pasaron? ¿No pasaron? ¿Si eran el estrés de las personas? Pero tenemos las pruebas de que Cuba, por ejemplo, esos ciento y tantos mil cubanos, salen de Cuba por una agencia que les vende, junto con Nicaragua, que es otra dictadura, también le venden los pasajes de ida y vuelta, por cierto, organizan todo. O sea, Cuba es el gran coyote que está y usa eso como chantaje. Entonces, lo que yo veo es la política de no negociamos con terroristas, pero negociamos con chantajistas que te mandan 115 mil gente, una bomba migratoria y tú... Primero que todo, vamos a aclarar ciertas cosas, Juan Manuel, vamos a aclarar ciertas cosas. Decir que todavía no se han comprobado los ataques sónicos en Cuba es seguir la línea de las mismas personas en el Departamento de Estado que quieren promover esta política, que dicen que eso fueron grillos o que eso fue una cosa, un invento mental. Eso está más que comprobado por todos los expertos independientes. Y el gobierno cubano sabe quiénes son y no han querido cooperar con el gobierno americano. Y por eso es que se canceló el programa de reunificación familiar. Y eso no ha cambiado. Y los 120 mil personas que están viniendo por la frontera organizadas por el gobierno cubano, no solamente para lucrar, sino como válvula de escape, es cierto, aquí eso siempre se le ha dado la bienvenida y si le vas a dar la bienvenida es mejor hacerlo de una forma legal. El problema es que no podemos seguir dando esa bienvenida porque es seguir cayendo en el juego del gobierno cubano de que cada vez que hay... Entonces eliminemos el ajuste cubano. Que cada vez que existe un tipo de descontento de la isla se abre una válvula de escape. Sin la ley de ajuste cubano no pueden tener las 20 mil visas porque las 20 mil visas... Entonces eliminemos y que Cuba se trate como cualquier otro país. Lo que se necesita... Cuba se va a tratar como Honduras, como Venezuela. Yo estoy de acuerdo. Lo que se necesita... Eliminemos el ajuste cubano, tratemos a todo el mundo por igual y así ya no tenemos esa voz local diciendo que está conmigo. No es todo el mundo por igual porque la situación de Cuba no es igual. Entonces no es todo el mundo por igual. Queremos el trato igual pero no queremos... Estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de formular una política proactiva nueva hacia el gobierno cubano que esté dedicada a derrocar al gobierno cubano y promover la democracia en Cuba y eso incluye un control de esa inmigración por medio... No, es un mal gobierno. Un momento. Eso incluye una política que castiga al gobierno cubano por tomar las acciones que está tomando en este momento. Eso desafortunadamente no va a existir bajo esta administración. Estoy de acuerdo pero paguen justos por pecadores porque lo que va pasando es que vamos a deportar personas que pueden haber entrado legalmente. A ver, este no es solo...